Han transcurrido 142 años y esta trascendental respuesta tiene un significado de patriotismo que fue heredado de generación en generación, respuesta que significó y encarna el sacrificio de muchos peruanos. Yo pido que definamos por aclamación la defensa de la plaza. Porque mientras mayores sean las dificultades, más animoso estará nuestro corazón, coronel. Mayor, ahí tiene su respuesta. Dile al general Baquedano que Arica no se rinde. Estoy orgulloso de mis oficiales y pelearemos hasta quemar el último cardínico. Tengo deberes sagrados que cumplir. Y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¡Gracias! bereits maravilloso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.